Hola, mi nombre es Carlos Esteban Montoya de la Escuela de Gastronomía del Colegio Mayor de Antioquia. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta llamada Fantasía de Chocolate con una espectacular presentación. Y los ingredientes son crema de leche, chocolate amargo, chocolate blanco, galleta negra, gelatina sin sabor y flores para decorar. El primer paso sería llevar la crema de leche hasta que hierva para realizar una ganache, que simplemente es la mezcla de chocolate y crema de leche. El siguiente paso sería hidratar la gelatina sin sabor, que tenemos unos 7 gramos aproximadamente, con unas cucharaditas de agua y remezclamos bien. Y ahora mezclamos la gelatina sin sabor con la ganache y mezclamos hasta que la gelatina sin sabor se diluya. Ahora vamos a moldearlo. Si no tiene un molde profesional, no se preocupe, podemos realizarlo con una hoja de acetato o con un tubo plástico. Y llevamos a frío aproximadamente media hora. Y para la decoración vamos a usar 60 gramos de chocolate amargo, que lo podemos derretir en baño maría o en microondas. Y ahora vamos a esparcir el chocolate sobre la hoja de acetato. Esto lo podemos hacer con la ayuda de una espátula o de una cuchara. Dejamos una puntita destapada y con la ayuda de un cuchillo la levantamos. Retiramos del espacio y le damos un vibre para que elimine el aire. Con la ayuda de un tarro plástico le vamos a dar la forma al chocolate. Y llevamos a la nevera hasta que este chocolate endurezca. Luego de que nuestro chocolate endureció, con la ayuda de una boquilla vamos a abrirle unos agujeros. Si no tiene una boquilla como esta, la podemos realizar con un clavo. Primero vamos a poner la cama de galleta triturada negra. Ahora desmoldamos el postre anterior de chocolate blanco y lo ponemos sobre la galleta triturada. Luego decoramos con hojas de hierbabuena y flores. Hoy estoy utilizando hojas de ruda y hierbabuena. Y para finalizar utilizaremos nuestro arco de chocolate negro como tapita del postre. A manera de casa. Soy Carlos S. Almontoya y este es mi postre fantasía de chocolate. Invito a los estudiantes de gastronomía para que vengan a Colombia a la carta y presenten sus recetas. Hasta pronto.